El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, anunció que la monumental decoración navideña que se instaló en las inmediaciones del jardín principal del municipio estará disponible hasta el próximo 6 de enero. Dichas decoraciones se erigieron ante la cancelación de los eventos que comúnmente realiza el ayuntamiento en estas fechas decembrinas, como lo son las tradicionales posadas. Esto a causa de la contingencia sanitaria generada por la COVID-19. Esperamos que las personas, las familias, vengan, aunque sabemos que estamos en una temporada difícil, pero que vengan con todas las medidas sanitarias y está cercado totalmente. Tenemos un filtro sanitario, tenemos gente de protección civil que está revisando que todo mundo use cubrebocas y si no lo traen, nosotros le proporcionamos uno. El funcionario comentó que el objetivo de esta escenificación navideña es mitigar la ansiedad y estrés que ha dejado la pandemia en los soledenses. Esto pues para alegrar un poquito los corazones. Los mexicanos somos muy alegres, estamos muy dolidos por lo que nos ha pasado, pero también quisimos darle un poquito de alegría con esta presentación. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.